Me vi por la loma arriba Después por la loma abajo A llegar a la rochuelo Me encontré con un espanto Me vi por la loma arriba Después por la loma abajo A llegar a la rochuelo Me encontré con un espanto Uy 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 me agarro un frío Uy 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 ya no me aguanto Uy 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 me agarro un frío Uy 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 ya no me aguanto Una mano negra y fría Ya me agarro por el brazo Ave María Jesús credo Ahora si me llevo el diablo Ave María Jesús credo Ahora si me llevo el diablo La noche está muy oscura Ya los perros se callaron El espanto me persigue Y me tiene acorralado La noche está muy oscura Ya los perros se callaron El espanto me persigue Y me tiene acorralado Uy 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 me agarro un frío Uy 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 ya no me aguanto Uy 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 me agarro un frío Uy 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 ya no me aguanto Una mano negra y fría Ya me agarro por el brazo Ave María Jesús credo Ahora si me llevo el diablo Ave María Jesús credo Ahora si me llevo el diablo El espanto de los inviernos Lárgate ya de este mundo Te voy a poner el Cristo que te mande a lo profundo El vento de los infiernos Lárgate ya de este mundo Te voy a poner el Cristo que te mande a lo profundo Uy 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 me agarro un frío Uy 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 ya no me aguanto Uy 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 me agarro un frío Uy 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 ya no me aguanto Una mano negra y fría ya me agarro por el brazo Ave María Jesús credo Ahora si me llevo el diablo Ave María Jesús credo Ahora si me llevo el diablo Ave María Jesús credo Ahora si me llevo el diablo